Juráis al pueblo de Río Negro. Este contrato con Petrobras no debería estar siendo tratado por la legislatura porque esta empresa no cumplió en absoluto... Cuando la limosna es grande, y yo digo acá, cuando el bono fijo es muy alto, hasta las inversiones se debilitan. La inversión no está garantizada. Ahora hablan de desinversión de Petrobras Brasil. Acá la pelota la tiene el gobernador. Ojalá pueda reconsiderar su posición. Vamos a tener niveles de extracción por debajo de los que tenemos actualmente durante casi los 8 o 10 años posteriores a la concesión. Si así no quisieras, Dios y la patria os lo demandan.